Los escenarios deportivos de la capital antioqueña comenzará su apertura gradual en el mes de septiembre. Los elegidos inicialmente serán los que están al aire libre en las diferentes comunas de la ciudad. Los coliseos ninguno todavía puede ser abierto, este fue el direccionamiento que nos dio el alcalde y bueno entonces con base en eso vamos a empezar a hacer esas aperturas alrededor de los escenarios barriales que tenemos y bueno también para ponerlas a servicio los clubes deportivos por supuesto, ellos cumpliendo también todos sus procesos de bioseguridad y todos los protocolos que se exigen a través de Medellín Me Cuida y nosotros también vamos a llegar a ellos con nuestra oferta. Esta reapertura se dará para la comunidad pero con restricciones propias de la pandemia y teniendo en cuenta la nueva fase de aislamiento que iniciará en todo el país. El uso del tapabocas es indispensable, yo sé que es difícil hacer actividad física con un tapabocas, es incómodo, se dificulta pero es algo indispensable para poder estar en nuestros escenarios, el alcohol, su gel, su toalla, nosotros también vamos a estar facilitándole en los escenarios pues en los que tengan esta posibilidad donde ellos se puedan lavar las manos y demás entonces yo y lo más importante también acá es seguir cumpliendo con el distanciamiento social. Las ciclovías de Medellín volverán a prestar servicio después de más de cinco meses de suspensión. Importante tener en cuenta acá que se va a desarrollar como siempre se ha hecho los martes, los jueves y los domingos en los mismos horarios que vamos a tener a todo nuestro personal haciendo campañas pedagógicas para que la gente cumpla con el distanciamiento social, con el uso del tapabocas, con el autocuidado, con la responsabilidad pero la ciclovía se va a hacer la apertura de esta estrategia. La única ciclovía que no prestará su servicio será la tradicional de la avenida oriental debido a las obras civiles que se realizan en esta vía.